Uno solo quería decir que... ¡Cogerlo! ¡Que me toca! ¡Que me toca! Uno solo quería decir que... Ángel no tiene posibilidades porque no es mi tipo... Y uno, Laura tampoco, ¿eh? Porque, claro, entre los dos sí hacen buena pareja, pero yo merezco mucha más que eso. Y... y... el duende... El duende sí tiene posibilidades. Pero... ¡Coño! ¡Como chilla! ¡Un tío en moto! Y... Bueno, pues quería decir que Ángel me ha demostrado claramente y muchas veces su necesidad... ¡Combulativa! No sé cómo se dice. ¡Combulativa! Bueno, pues... A Laura también le molo porque se ha notado día tras día. Hasta hoy en día que se aleja de mí como si fuese al revés la relación. Pero es artificial. Le molo yo a ella. Puedes cortar porque ella sabe que ellos me quieren y yo a ellos no. Ángel es gay. No sé. No sé. ¡Combulativa! Gracias.